Mohamed Abrini es el terrorista del sombrero. La Fiscalía belga ha confirmado esta tarde que este hombre, detenido ayer junto a otros cinco individuos, es el que acompañó a los suicidas en el aeropuerto de Bruselas. Él mismo lo ha confesado y ha resuelto así una de las grandes incógnitas de los ataques del 22 de marzo. Veamos que otros datos ha desvelado en los interrogatorios. Guillermo Pascual. Pues Matías, el dato principal es que el objetivo número uno de la policía belga ha confesado su participación en los atentados y ha reconocido ser el hombre del sombrero. Mohamed Abrini le ha contado a los agentes que después de escapar del aeropuerto tiró en una papelera su abrigo blanco y después más tarde revendió su sombrero. Con este avance la investigación da un paso muy importante, quizá podríamos decir un paso definitivo, porque supone que los dos terroristas que escaparon el día de los atentados, los dos están ya detenidos. Ahora mismo, en principio, todos los autores materiales o han muerto o están arrestados. Sin embargo, todavía hay preocupación, preocupación por una mochila. La mochila que llevaba puesta el segundo terrorista del metro el día de los atentados. Esa bolsa no se ha encontrado y presumiblemente también podría contener dentro artefactos explosivos. Mohamed Abrini, 31 años, es la bisagra que conecta París con Bruselas. Estuvo presente en los ataques de noviembre y estuvo también en el aeropuerto de Zaventem. Con esta detención, la policía belga cierra el círculo y atrapa al conocido como terrorista del sombrero. Después de 149 días huido, los agentes le detuvieron ayer en plena calle. Estaba muy tranquilo, marchando por la calle, normal, y ha asaltado a la policía. Tenía una gorra, tenía algo así, ¿me entiendes? Osama Krayem, 26 años, también actor clave. Acompañó al suicida del metro de Malbec hasta minutos antes de la explosión. Además, fue él quien compró en un centro comercial las maletas en las que iban las bombas del aeropuerto. Es un duro golpe al comando, aunque las operaciones por toda la ciudad continúan. La investigación no se detiene. Esta nueva operación policial ha mantenido durante todo el día acordonado este barrio del centro de Bruselas. Se han buscado pistas en una vivienda que está prácticamente a un kilómetro de las instituciones europeas aquí en el centro de la capital. Todo está bloqueado, toda la manzana, nos dice este hombre. El registro se salda sin grandes hallazgos, pero los agentes creen que en algún momento esta vivienda podría haber servido de refugio de terroristas.